Perfecto muchachos, hemos vuelto con The Last of Us Parte 2 Hoy el internet va genial, hoy todo va a salir bien, hoy todo va a estar perfectamente Entonces vamos a darle, vamos a disfrutar, vamos a gozar, vamos a jugar, vamos a matar zombies Vamos a salvar a Joel, vamos a decirle pasar algo a Joel, vamos a matar a esa vieja y vamos a pasarla bien muchachos Lo importante, lo importante, lo importante, siempre, siempre, siempre pasarla bien Todo está yendo de maravilla muchachos, así que vamos a aprovechar, vamos a aprovechar y vamos a jugar lo mejor que podamos Vamos a ver como va mi CPU, va perfecto, va perfecto Esperemos que esté bien, dice Ellie, eso no me parece muy esperanzador Porque cuando alguien dice esperemos que estés bien, es preocupante Además que estamos viendo que el juego es algo crudo, no es como la típica pendejada de vamos a darle a la gente lo que quiere No, vamos a darle una historia que lo deje temblando El otro día estaba hablando con una amiga y me decía Ah, es que siento forzada la relación de Ellie con el lesbianismo Y puede que tuviera razón, pero luego me puse a pensar y dije Es que es un juego precedido, es una historia precedida por el fin del mundo O sea, tampoco es que vayamos a tener muchas opciones en cuanto a romances Sobre todo teniendo, creo que Ellie en esta época tendría 18 años Las hormonas al 100 y tales, yo creo que va más que todo por ahí O sea, hay que experimentar, hay que Hay que matar todas esas hormonas ahí volando Y vamos, que un poquito de sexualidad Sin importar el género, lo veo, lo veo justificado Vamos a escuchar, saqué la pistola y eso nunca es buena señal Tengo llena la munición ¡Ay, me están cascando Joel! No voy a permitir eso No voy a permitir que me pase nada a Miguelcito ¡Joel! Digo, Joel Hola, cariño ¿Esta vieja hijueputa? Agárrenla ¡Déjenme! ¡Aten sus manos! ¡Suéltame, mierda! ¡Tierra! Mira, ya estuvo Ok, suéltame ¡Dense por muertos! ¿Qué sucede? Déjalo ¿Quién es esa? ¡Una intrusa! ¿Por qué no están vigilando afuera? No creímos que aparecería nadie ¡Qué diablos esperaban! Hay que largarnos antes de que se nos tiren encima Se acabó ¿Quieres lo mismo que yo, no? Acábalo Ahora ¡Joel! ¡Levántate! ¡Mierda, Joel! ¡Levántate! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Joel, levántate! ¡No! 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 ¡Poder de pendejo! ¡Los voy a matar! ¡No! 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 ¡Nos voy a matar! ¡No! ¡No! ¡Mamá! 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 ¡Polú! ¡Dónde te veo! ¡Belly! Eli. Lo siento. ¡Jesse! ¡Están aquí abajo! No. 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 ¿Puedo sentarme, por favor? Sí. María quiere asegurarse de que comas. No puede detenernos. Reunir a los chicos necesarios para hacerlo bien... sería dejar a Jackson vulnerable. ¿Entonces se saldrán con la suya? Nadie quiere eso. Sí, pero eso está pasando. ¿Y si los cazadores vuelven a atacarnos? Son tus ideas solas de ella. Es que tiene razón. Si fuéramos tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle. No, no lo estaría. ¡Claro que lo estaría! ¡Mierda! Bueno, pues no estamos seguros de que sean de Seattle. ¡Washington libre y fuerte! Eso dijiste que decían los parches. ¿Y si se robaron las chaquetas? Es... ¿Y si los lobos se fueron? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Mañana me iré. Y si quieres venir conmigo bien. No tienes idea en lo que te estás metiendo. No conoces el tamaño del grupo, sus armas. No me interesa. No puedes disuadirme. Dame un día para hablar con María. Sí. Debe haber alguien que pueda ayudar. ¿Y si no se ve? Pues ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Bien. 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 darles los ojos a esos malparidos, a esa vieja lo que hay que salve, lo va a matar. El juego está muy bien planteado, ¿no? De por sí, el personaje principal siempre ha sido él. No vamos andando con tonterías, la historia siempre ha ido encajonada sobre ella. Y sí, Naoji, fue una patada en el hijueputa, la dejaron inconsciente, tío. Bien, al parecer Tina nos va a acompañar. No pude llegar a los caballos. Parece que Tommy se llevó uno. Ahora María cerró los establos. Maldita sea, Tommy. Bueno, ya se nos ocurrirá algo. Un auto, un caballo o algo. Ok. Como que nos están cerrando los caminos de salida para que no podamos escaparnos. Esos son los frendos que uno necesita. Sí, la parte de los piquitos. El directo está yendo genial, muchachos. Estoy feliz. Estoy contento y vamos a continuar. Bueno, estoy feliz por el directo, pero me saca un poco de contexto el hecho de que me haya matado yo del cito. Vamos, que en la anterior entrega sobrevivía disparos, hachazos. Pero bueno, que la historia nos hayan prometido que iba a ser cruda, cruel y nos iba a dejar con la boca abierta. Y así es. Manita en la cara. Así como te gusta Naoyi. Estoy temblando, claramente. Todavía sigo choqueada. Esta nena se me hace parecida a alguien que conozco. La Dina. Vamos. Estaré por aquí. Gracias. ¿Qué televisorzazo tenía aquí, Joel? Por favor. Qué envidia. Vamos a ver. Vamos por aquí. Vinito. Ay, no lo digas. Naoyi, no. ¿Qué mariconarás? No. Mariconerás, ¿sabes? Mariconerías. Ay, esto es la tacita donde él tomaba café. Yo me acuerdo. Yo se la regalé. Yo mismo le dibujé el buh. Y lo rotamos. Claro. Lo primero que uno hace cuando... Oh, otro dibujito. Pero dibujar es rápido y re bien, ¿no? Eh, ya vimos lo que dibujó. Tampoco... Vamos a ponernos a revisar el diario cada vez que dibujé algo porque... ¡Por encima se ve! Aquí en el baño, aquí en el baño. A ver que hay algo. Hola. Estoy un poco cascada. Todo hay que decirlo, ¿no? Me pegaron una patada en la cara. Y toda la huevonada, pero... Ustedes tranquilos. La venganza... Se sirve en un plato frío, muchachos. ¿Por qué? Porque siempre se hace esperar. Entre más se espera... Más satisfactoria es. Ya la vi. Tienen que estar pensando... Ay, ¿qué va a hacerme esa mujer cuando venga y me vea y me encuentre? Y... Es que no es solo una mujer. Es el TX-090. Bueno, eso sí no vimos que escriba, así que vamos a verlo. Leer. Todas las promesas al atardecer. Las dije en serio, como las demás. Muchachos. Si es como es. Todo lo que ustedes prometan... Una prometa... Una prometa. Una promesa se cumple. Se cumple o... 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 O baila, muchachos. A ver. Otro baño. Pero, ¿y si Joel vive mejor que yo? No me tiras. Yo vivo mejor que todos. Joel. Qué... Qué... Qué casa de pobre. ¿Vinimos por aquí? Su chaqueta de cuero. Me la pongo. La chaqueta de la anterior entrega. Huele a sudor. Sí, Naoji. Literalmente es una impresora humana con esos dibujos. Luego que en el colegio... Nosotros teníamos una compañera. ¡Ah! Hay un caballo ahí. Una compañera que escribía como si... Como si fuera letra impresa. Era impresionante. Que uno con esa letra toda paila. Aquí. ¡Ay! La foto con la hija. ¡Ep! Perfecto. A ver qué encontramos por aquí más. No, estamos aquí... Después de la calma viene la tormenta, muchachos. ¿O después de la tormenta viene la calma? Bueno. Como sea. A menos que después de esto vamos a matar hasta... Cualquiera que se me atraviese lo mato. ¿Eso qué es? ¡Ah! Una pistola. ¡Oh! El revólver. ¿Por qué lo voy a dejar? Si... ¿No me lo debería llevar? Ah, sí, sí, sí. El revólver con el que matar people... Se nos hará muy fácil. ¿No me puedo bajar? ¿Todo está bien? Sí, todo bien. Todo bien. Voy para allá, guapa. María. María. Voy hacia Seattle. Quisiera olvidarlo, pero no puedo. Tengo que hacer justicia. Él intentará seguirme. Deténla. Quítale las armas. Encierra a los caballos. Enciérrala a ella. Tommy. Piro. Dame tiempo para acabar con esto. Voltearé. Con amor siempre. Tommy. Se fue. Va a hacer que lo maten. Debió llevarme con él. Debiste darnos un grupo para perseguirlos. Ojalá pudiera. Me vas a encerrar. Prefiero que te quedes. Eso ni lo sueñas. Prefiero que te quedes. Pero te conozco. ¿Irás con ella? Sí. Sí. ¿Así que piensan escabullirse? Sí. ¿A pie? Sí. Ordené al establo que les dejaran sus caballos. Literalmente yo te haré pudo. Lleven municiones. Gracias, María. Perfecto, María. Si me gustan las mujeres... Solo. Decisivas. Háganlo, a favor. Digo, que tomen decisiones. Traigan al idiota de mi marido en una pieza, ¿sí? Claro que sí, María. Para que lo mates tú. Porque dejes estar furiosa. Está bien. Váyanse, están... ...perdiéndolos. Que quiero matar, gente. Estoy aquí apretando el controlito... ...listo para matar. Uf. Claro que sí, Naoyi. Es la idea, que se ponga bueno. Searón, día 1. Perfecto. Vamos a ver qué pasa. Estamos en una zona con menos nieve, al parecer. El cazador estaba sobre él, ahogándolo, y... ...Joel no alcanzaba su arma. Dios. Tenías miedo. Bueno, ni lo pensé. Solo... ...entré corriendo, tomé su arma... ...y le disparé en el rostro. ¿Cuántos años tenías? Catorce. ¿Qué edad tenías en tu primer asesinato? ¿Hablas de infectados? No. Una persona consciente. Nada fúngica. Diez. Wow. ¿Qué sucedió? El tipo iba hacia mi madre. ¿Lo apuñalé? Mierda. Tranquila. No sé qué decir. Sí, soy bastante ruda. ¿Estamos perdidas? Ah... ...claro que no. Ajá. Ey, ten un poco de fe. ¿Me estaba contando la vez que salvamos a Joel en la primera entrega? ¿Qué es lo que Joel y tú encontraron? Intentaron vengarse de ustedes. Tal vez estos lobos estén relacionados. No. No parecía el mismo grupo. ¿Y qué hay de estos contrabandistas de Boston? Dina. Joel traicionó a mucha gente. No tiene sentido adivinar. Muy bien. Al menos hasta tener más información. Gracias. 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 Gracias.